Música Están ahí en la fuente y de la nada Viste que cuando estás en la fuente Todos los objetos se venden al mismo precio Y nada, me pareció otro precio Ahí me pasa a veces Cuando me crashea y vuelvo Me pasa que no me deja ver los objetos Un buen rato Sí, 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 esos Sí, de los bugs más así Oh dios mío, tiene un juego ellos, sí Ah, el juego ese Lo hacemos con foco Un juego que ya lo dejé bastante fino Lástima que tiene ahí No me compré el anti-healer La próxima me lo compré Uy, le dieron con todo ¡Hasta luego! ¡Sale ulti! ¡Vámonos! ¡Todos muertos! ¡Vamos! Loco, se me curó el loco este Jos de puta Bueno, por lo menos mataron a uno Lo... Uy, bate a uno, loco Casi... Uh, buena, buena, buena No salió Warfeet a nosotros No salió Warfeet a nosotros No salió Warfeet a nosotros, ¿eh? Sí ¿Están jugando de alemán sin miedo? Sí, ¿eh? Ah, loco, hubieras avisado Jajaja Ah, una mentira Uy, como lo dejé a la Hércules Jajaja Ah, bueno, jugátela cuando quieras, ¿eh? ¡Hasta luego, loco! ¡Hasta luego, compañero! Eh, me salvo, me salvo Sí, pero, sí, pero ¡Ay, la mató! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Uh, loco, no maten la... Uy, si le saltaba a la chica esa, estaba muy alto Y, Mara, no tengo vida... Ah, gracias por curar Yo no te curé Ta, 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 a ver... ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Vámonos, eso! Loco, le quiero matar al Medusa hace dos... Ay, no puedo Ah, ya habrá por lo mismo Le voy a saltar a la primera y voy a tirar una ulti Se lo chariaste al otro, ¿eh? Tiraba el tres... Yo llevé dos kills... Ah, estoy muerto, loco Sí Yo llevé dos kills... Tres kills... Tengo, loco... Buah, montón Aprovecho el máximo mi... Yo aprovecho el máximo mi... Posión de la mancha Uy... Buah, bueno Lo reviento... Loco, como reviento el... De la push... Sí, sí, sí A mí me da un asco las bombas esas que tiran... O sea... Te revientan... Hay gente que no entiendo, boludo, que tira primero el 1, después el 3 y después el 2 ¿No te das cuenta que no escaparon hasta que terminaste el combo? Hay que tirar el 1 y el 2, ya está, punto Ahora lo sumo con la ulti, que le metes un poco de low, pero bueno, ni idea No... No, estoy muertísimo Vámonos... Me llevo uno ahí con el veneno ¿Muerto uno? No, loco Con el veneno, boludo Yo ni una mate Dice un daño Sacrifico las botas para que no se cure, boludo Que tonto que fui, boludo, que no me lo compré desde un principio, la adiviné O el diviné Mate a otro Estaba estoy reventándolo yo, loco De nada, ¿no? De nada, ¿no? El otro divin no cura mucho, ¿no? Que digamos Por lo menos a mí no me cura mucho No, el 1u este No, no, recién curó y tenía lo... Pule haber curado 3 veces y nos curó uno ¡Oh! ¡Como quedaron los niños de puta! ¡ nothin! ¡Jajaja! ¡Este tonto! ¿Este tonto? ¿Este tonto? ¡Loco! ¡No tenía el salto! ¡Me lo robó! ¡Me lo robó! ¡Muortísimo! ¡Muortísimo! ¡Matalo! ¡Mátalo! ¡No, loco no! Uy, el otro lo reventó al Hibo este, que se compró al Hibo este, loco. No, claro, Boku Hibo y no tiene vida, loco, no tiene nada. No sé qué mierda compró, no, voy a hacer. Mirá al Hibo, vos miralo nomás. Mirá, 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 mirá. Un muerto. Uy, la otra se mete ahí en la ulti de ayer. El Seu7 está reventando. Miralo, miralo, miralo. Eso, hay casi. Huyan, huyan, huyan. Uy, el Hibo, uy, el Hibo. Vámonos, ahí estamos. No, jajaja. Necesito las botas, boludo, me siento súper lento. Tengo ulti. Ay, ese esquivón. Yo me escapé súper defensivo. Loco, que daño haces, ¿no? Sí. Buah, el Hibo también nos está partiendo el culo. Grupo, grupo. Grupo. Vente tú que el otro también está bien de vida. Y mana también. Está, está, está. Está muy bien. Sí, igual yo mientras que tenga mana me puedo curar fácil. Uy. Oh, puta. Lol. Te tiró, boludo. Te tiró, boludo. Sí, sí, sí. Porque me quito la mitad de la vida. Los rebotes. ¿Qué crees? Qué tonto, boludo. Se mete solo con el culo. Está, está, está. Bueno, bueno, bueno. Qué asco me da este chico. Me revienta el Hércules 6. Me voy a tener que comprar algo de defensa física porque me revienta. Es loco. Es loco. Es loco. Sí, sí, sí. El breastplate. Uy, cierto. Ahí está, llegó el Zeus, eh. El Zeus no te daña prácticamente. No tengo ulti pero no tengo mana. Ahí está. Uy, está, vamos, vamos, vamos. Tiro ulti, ¿no? El Zeus este. Sí, la cosa que... Yo le salto. A ver si me tira para atrás este. Sí, ahí está. No, puta madre, boludo. Ah, demasiado, boludo. Está loco, ¿por qué no atacaron? El Zeus este tendría que ver. Por las noches fumo porros. Tendría que ver. No tendrán las bolsitas por ahí, ¿verdad? Loco. No pasa nada. A ver. No sé, yo me voy a comprar una defensa ya. Yo ahora ya tengo las botas. Es que me ha reventado, mira el Hércules este. Es que yo sin botas me siento incompleto, boludo. Y el Divina Ruins lo teníamos a obtener, sí o sí, boludo. Mirá la de Sila, se compra robo de vida en vez de comprarse el Divina, boludo. Qué retramonga. Contra un healer y un... 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 Encima de Sila robo de vida no tiene, o sea... Y viene obligatorio, boludo. No hay... No hay... No hay otra forma, boludo. Encima de Sila con robo de vida no hace nada, no va a robar casi nada con ese ítem. Muy bien. Qué va a robar con el 1 o con el 2, no? Ajá. Con el 2 puede robarlo un poco, pero a los minions, a los jugadores no roba nada, boludo. El Kukulkan va bien con robo de vida, el... El Anubis... Oye, hice un montaño. Bueno. Hijo de puta, vení para acá. Eh, KS rico. Sí, ¿no? Rico, rico. Loco, si en el arco los esos pierden un montón de potencial. Ya tiramos la torre. Con un 3 lo mate, boludo, qué ridículo. Venga, ahí. Tolca ese. Está listo, listo. Tenemos torre, tenemos todo. Listo. Míralo, eh. Eh, 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 eh. Hasta luego. Jajaja. Dios, guau. Toda esa vida. Sí, sí. Tengo el D. Eh, hola Hércules. Hércules, Hércules, cuidado. Loco, ahí está. Le hicieron... Le hicimos un focus. Míralo, míralo. Loco. Ahí está, que le sacas un montón encima. Sin penetración todavía. Sí, sí, sí. Que se meta y que vengan todos, boludo, que tengo ulti. Que vengan todos. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, uy, uy, uy. Uy. Uy, tiré la mía, loco, mate un... Uy, ahí destrozó. Sí. Sí. Cuatro. Cuatro. Ahí está, ahí está. Uy, le metió un crítico de, no sé, un montón de vida. Está muertísimo. Está mueren, mueren, mueren. Vámonos, ay... Loco. 8-2 vas, loco. Sí. Que yo con Apush destrozo, boludo. Ya que estamos acá en grupo. Sí. Está, está. Me gustaría suicidarme contra el Fénix, boludo. No, no. Ah, yo quería suicidarme, loco. Va, tiramos al Fénix y me suicidio. Bueno, pero primero podemos matar a Hércules, eh. Uy, la que se comió a este Hércules, boludo. Se la comió enterita, boludo. Y eso parecía bueno, eh. Mirá, me suicida contra el Titan y me mataron. Yo me suicido. Me suicido matando, boludo. Uy, estos se piensan que estoy atacando, boludo, y yo en realidad me quiero suicidar. Bueno, mejor. Ataquemos el listo. Si me muero, mejor. ¡Pumba! Ahí lo re. Espérate que esto me da cooldown. Ay, 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 que la mangue, 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 que la mangue. Está bien, lo matas, eh. Estoy atrás. Ten cuidado que te está esperando, seguro. ¿O no? Ahí está. Está todo ahí. Eso, vámonos. Vete, 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 vete. Porque me quiero suicidar, ¿a dónde? Ah. Me quiero suicidar, eh. Me quiero suicidar, eh. Me quiero suicidar. Nada más hay que ir y finishar, eh. Sí, sí, sí. Por eso. No, no. No van a llegar ni a la torre. Ya, van a comprar las bits, por si las dudas. Mira, están todos bajo Fenix. Y yo respawneé a todo el mundo. Me quise disparar por el anti-healing que, o sea, con el Hércules y el... ¿cómo se llama? El 1U este que se cura en un montón. Viene a abordar la torre, eh. Ya, no van a hacer nada. Porque le tengo miedo al Hércules, que me hace un daño y supertanque. Ahora yo voy, que tengo penetración. Lástima, no me puedo comprar el objeto de este que ralentiza ahora. Es un garrón. Ya me compro esto, mira la mierda. Acá hay en asalto, viste, si no gastas la plata. Va con ulti, vayan para atrás. Ta, ta, ta. Yo la mía no la tengo para confiar, eh, pero bueno. Ay, con la penetración, mira. Loco. Penetración y anti-healing, boludo. Vamos con la ulti. Uh, loco. Que low le mete. Ay, me metí en todo el 2 del tarado este Mirá, pum, doble Se está jugando Sí, sí, sí Se demora en el artículo No, en realidad ya la terminamos, diría yo, ¿no? Sí, ya está Listo, sí, ya Qué lástima ahora Está, está, está Visterola, ¿tú también estás? 10, 3, 17, doble Nuevo videíto para el canal En serio Me lo fumo yo todo solito No me gusta compartir con nadie Solo me los fumo yo